Fíjate que dos vehículos se incendiaron luego de chocar. Esto pasó en una avenida del norte de Guayaquil. Uno de los conductores resultó con graves heridas. Veamos. Este video aficionado muestra la magnitud del incidente. Testigos indicaron que el fuego se produjo luego de que los vehículos colisionaran. Con el impacto se incendió el carro. Y el acá, como explotó, se incendió el acá. Se incendieron los dos. Y el carro de acá, como está incendiado, estaba que se retrocedía. El camión que usted observa en la parte de adelante estaba haciendo unos trabajos pintados de marcando las líneas en la calzada. Donde que parece ser el conductor del auto no se percató de la fila de conos que estaban. El incidente se registró en el distribuidor de tráfico que une la avenida Francisco de Orellana con la autopista Narcisa de Jesús en el norte de la urbe. Ahí vino un tanquero y, grande gracias a Dios, él se corrió hasta que vengan los bomberos. El conductor del auto, quien al parecer se quedó dormido al volante, resultó con quemaduras de segundo grado. En la casa se salvaron. En la casa vieron que ya venía el carro, se despegaron. En la casa sí tuvo quemaduras de todo el brazo que tenía quemado ya. Por versiones de los que se encontraban laborando, dice que presuntamente el conductor del auto, Peugeot, se quedó dormido y no se percató de la fila de conos que estaban. Mientras que el chofer del camión fue retenido para que rinda su versión de los hechos, informó Jorge Salazar.